Hace algún tiempo, se puso de moda el hacer videos con la temática de Si X cosa pasa, el video termina. No encontré ninguno relacionado a One Piece, así que decidí hacerlo con el último episodio que haya salido. Hace tiempo que Luffy no hace algo demasiado estúpido, así que le daré play sin preocuparme. Bueno, ahí está él bajando con su puño. Espero que no pase nada malo, aunque creo que me estoy preocupando mucho. Hablamos de Luffy después de todo. Espera, ¿acaso ese es Kaido? Porque si es así, el video va a terminar más rápido de lo que me imaginaba.